¡No! ¡Ahora no! ¡Es mi turno! ¡Te mostraré el verdadero poder! ¡Magna! ¡Rayo! ¡Fuiste construido para pelear con los Rangers, Fortress! ¡Pero antes mostrémosle a esos insectos lo que tienes! ¡Impresionante! ¡Pero tengo más que mi propio poder! ¡He robado la tecnología de los Rangers! ¡Invocar Swords! ¡Sí, mi señor! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Invocar Swords T-Rex! ¿Le invoco a los Swords? ¡Pero cómo! ¡No saben de lo que soy capaz! ¡Este es sólo el comienzo! ¿Qué es, señorita Morgan? ¡El Swords T-Rex se acaba de activar! ¡Pero cómo! ¡El Swords Plesio y el Swords Pacio también acaban de activarse! ¡¿Qué está pasando?! ¡Activar Megasord Plesio Charge! ¡Formación Pacio Rex! ¡Sords combinados! ¡Megasord Plesio Charge! ¡Formación Pacio Rex! ¡Listo! ¡Funcionó! ¡Lord Arkanon! ¡Estamos controlando al Megasord! ¡Excelente! ¡Tienen un Megasord! ¡Imposible! ¿Están en la cabina de Precio? No es cierto. ¡Destruiré a Snide y a los Rangers con su propio Megasord! ¿Quién es este tal Lord Arkanon, amigos? ¿Y cómo están haciendo eso? Yo no lo sé, pero voy a averiguarlo. ¡Sord Pacio! ¡Bola de Demolición! ¿Cómo es que Arkanon lucha contra monstruos con nuestro Megasord? Tenemos que ir para allá. Le avisaré a Chase. ¡Ya basta de juegos! ¡Dame tu mejor tiro! ¡Laser T-Rex! ¡Eso no es nada! ¿Qué hacemos? ¡Levántate, Sinch! ¡De mi luchas! ¡Se está deshaciendo! ¡Prometiste que esto funcionaría! ¡Esa cosa es muy poderosa, mi señor! Sinch, te has vuelto débil. Robamos la tecnología de todos los Rangers. ¿No es así? ¡Sí, mi señor! ¡Será una estampida de Swords! Tengan cuidado. Seis Swords más se acaban de activar. ¡Sí, podré destruir al Sord T-Rex! ¡Es hora de la siguiente fase! ¡Sígueme, Sinch! Como ordene. ¡Activar Megasord Dino Charge! ¡Formación Triestego! ¡Y activar Megasord Tero Charge! ¡Formación Pararaptor! ¡Sords combinados! ¡Listo! ¡Listo, Sinch! ¡Sí, mi señor! ¡Dos en uno! ¡Doble diversión! ¡Ataca! ¡Imposible! ¡Formaron dos Megasords! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Llamen a sus Swords! ¡Sord Raptor! ¿Qué? ¡No tenemos control de nuestros Swords! ¡Van al centro de la ciudad! ¡Vamos! ¡No funciona! ¡Bloquea nuestros movimientos! ¡No puedo creer que esté pasando esto! ¡No! ¡Maldición! ¡Snyde ha derrotado a todos los Swords! ¡No a todos, mi señor! ¡Lo hemos probado al Swords Titan! ¡Olvídalo, Doomwing! ¡Los dinocargadores que hiciste son inútiles! ¡Vinimos por las energemas! ¡Tengo un nuevo plan para obtenerlas! ¡Sígueme! ¡Como ordene, mi señor! ¡No hemos terminado contigo, Snyde! ¡Hajajajajajaja!